Preparación 4x4. Mis consejos para tu lado en IVA. Mis consejos. Con un IVA de serie se puede disfrutar mucho de la práctica 4x4 sin necesidad de prepararlo. La decisión del piloto tiene mucha importancia a la hora de elegir la trazada correcta. Tenemos que tener muy claro que contra más de serie sea nuestro IVA, menos averías sufriremos. Las preparaciones 4x4 en mayor o menor medida suelen ir acompañadas de un coste mecánico. Suspensión. Mejorar la elasticidad que ofrece los muelles de serie va a ser una misión complicada. Puedes sustituir los amortiguadores por unos de mayor calidad. No es recomendable montar amortiguadores de otros coches, tipo Opel Frontera, Nissan Terrano etc. El IVA no tiene peso para este tipo de amortiguadores. Si lo haces, empeorarás la copiada del terreno y forzarás la mecánica. Si quieres montar unas ruedas más grandes, como la 215-35 radio 15, deberás elevar la suspensión. Si no lo haces, las ruedas rozarán en circunstancias con los pasarruedas. Es aconsejable no elevar el coche más de 35mm. Pero se puede elevar sin demasiados problemas hasta 50mm. Os recomiendo este tipo de kit de elevación de 40mm. Así no será necesario cambiar ni amortiguadores, ni tirantes, ni barra panzer. Lo único que requiere corregir es la caída de las ruedas delanteras, que quedan con caída negativa. Es un tema muy personal y de difícil aconsejar, ya que dependerá mucho del peso del IVA. Los IVA con amortiguación dura empeoran mucho la copiada del terreno. Hay que tenerlo en cuenta. A la hora de levantar el NIVA, hay que tener muy en cuenta que los trapecios delanteros del NIVA trabajen lo más parecido posible a las posiciones de origen. Si no es así, será muy fácil romper palieres. Si montáis delante amortiguadores duros tipo conil, que sepáis que las orejetas superiores de fijación habrán que reforzarlas. Si no, tarde o temprano partirán. Tirantes. Será importante sustituir todos los tirantes traseros originales del NIVA por unos de material más reforzado. Es un punto débil. En Rusia se venden todo tipo de kits. Si tu intención es subir el NIVA a más de 40 milímetros, entonces te tendrás que plantear la compra de kits de barras regulables de longitud. Además de cambiar los ladrillos de los frenos traseros por unos más largos. Puente trasero. Importante, no sobrecargar el NIVA de peso si se desea realizar travesías largas. El puente trasero no lo soportará a pesar de llevarlo reforzado. Esto tenerlo muy en cuenta para los que tengáis pensado participar en la Marrock Challenger. Diferenciales. Es aconsejable montar autoblocantes Torsen a nuestros NIVAs en ambos ejes. Los venden con diferentes tarados de bloqueo. Con uno del 85% para atrás y otro del 50% para el eje delantero será más que suficiente. Son económicos y de sencillo montaje para personas con experiencia. También será aconsejable montar al diferencial delantero una carcasa de hierro en vez de la carcasa de aluminio que lleva de origen. Una vez montados los autoblocantes deberemos ir con más prudencia a la hora de dar gas en situaciones comprometidas. Los palieres son un punto débil. Con una buena conducción no tienen por qué haber problemas. Estos son los diferentes grupos que se pueden montar a los NIVAs. El 4-1 es el que llevan todos los 1600. El 3-9 es el que llevan todos los 1700 de inyección. Y el 4-3 es el que lleva el NIVA Bronto con ruedas 235-75 radio 15. Transfer. Tanto en Rusia como en Ibai vienen kits para pasar la transfer original a una relación más corta. 3-15. Es idónea para realizar descensos importantes como para realizar mucha trialera. Por contra se reduce la velocidad máxima en cortas. También existen kits para convertir la transfer original en sincronizada. De esta forma el pasar de cortas a largas y viceversa se podrán realizar sin necesidad de parar el NIVA. Transmisión. Si el uso que se le va a dar al NIVA va a ser muy campero es preferible que lleve árboles de transmisión con cardan en vez de homocinéticas. No es aconsejable llevar instalado en un NIVA elevado un árbol de transmisión trasera con homocinéticas, ya que trabaja con un ángulo incorrecto. Ruedas. De cara a salvaguardar la mecánica se recomienda llevar ruedas estrechas y sin demasiado agarre. El NIVA lo agradecerá. Teniendo claro esto, podemos llevar ruedas desde 1-235-75 radio 15 a 1-205-80 radio 16. Eso sí, con ambas ruedas será necesario cortar los pasarruedas. Nos veremos obligados a colocar los aletines de plástico en los pasarruedas, ya que las ruedas sobresaldrán de la carrocería. Si decidimos montar ruedas grandes, será conveniente reducir los grupos de los diferenciales delantero y trasero, para que la relación final sea lo más similar al NIVA original. Motor. Si queremos badear por encima de los 50 cm, lo mejor será colocar un snorkel. Si el motor es un 1600 o un 1700 de carburación, tendremos que proteger el delco. Puedes utilizar barniz aislante en spray. En badeos importantes, la correa del alternador corre el riesgo de salirse de la polea. Si lo deseas, puedes cambiar el alternador de ubicación por una más elevada. Si el motor es de inyección, hay que tener mucho cuidado con la centralita. Está ubicada a unos 40 cm del piso del coche. Es importante que el motor trabaje en sus marcas con la cadena tensada por el patín. Este consejo es válido para todas las motorizaciones de gasolina del NIVA. Más adelante os haremos un vídeo específico sobre este tema. Carrocería. Tendremos que prestar mucha atención a los ósidos de la carrocería. Un uso continuo en barro y en zonas encharcadas pueden con los años hacer estragos en nuestro NIVA. Mucho cuidado a la hora de tirar con nuestro NIVA de otros vehículos. Como en el caso contrario, procurar de no hacer tirones bruscos. La carrocería del NIVA es frágil y más si sufre de ósidos. Acesorios. Es aconsejable salir al monte siempre en compañía de otro 4x4. Llevaremos slingas y grilletes. Ternal de cadena o winch. Una caja de herramientas con cinta americana, vírdas de nylon, etc. Un gato hill leaf. Planchas. Y una pala. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa la campanilla. Y estate atento al canal que publicaremos más vídeos. Tancha. Tener años que Shankar el IDN. La coja de la carrera iba parado del NIVA. Sehe relevante de controles existentiales... Un grantheís con barata de Ciudad de NIVA.